Yo diría que el que se aprueben iniciativas en el Poder Legislativo o que haya reformas a la Constitución, a las leyes y que se impugnen estas reformas, se acuda al Poder Judicial mediante recursos, controversias, pues todo eso es parte de la normalidad política, democrática y un verdadero Estado de Derecho. Entonces, ya se aprobó en el Senado esta reforma, se va a publicar y luego, como está anunciado, van a presentar una controversia para que se declare inconstitucional la ley. Eso corresponde al Poder Judicial, en particular a la Suprema Corte de Justicia. No hay nada que sea extralegal, porque antes se respetaba la Constitución en la forma, pero se violaba en el fondo. ¡Muy! 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 Gracias.